Soy de Copala señores y aquí les vengo a cantar Tierra de hombres valientes y de interés preciosas Si tu quieres conocer preguntas eres mi hombre Aquí en mi pueblo querido se respeta más humilde Porque eso es una herencia que nos dejó nuestros padres Tenemos que respetarnos porque eso nos dejo pala Aquí en mi pueblo querido la vida no vale nada Muchos han muerto a balazos por defender a sus gentes Porque no temen la muerte, la herencia tuvo la culpa Soy de Copala señores y con orgullo lo digo Aquí en mi pueblo querido se respeta más humilde Porque eso es una herencia que nos dejó nuestros padres Tenemos que respetarnos porque eso nos dejo pala Aquí en mi pueblo querido la vida no vale nada Muchos han muerto a balazos por defender a sus gentes Porque no temen la muerte, la herencia tuvo la culpa Soy de Copala señores y aquí les vengo a cantar Tierra de hombres valientes y de interés preciosas Si tú quieres conocer preguntas que eres mi hombre Aquí en mi pueblo querido se respeta más humilde Porque eso es una herencia que nos dejó nuestros padres Tenemos que respetarnos porque eso nos dejo pala Aquí en mi pueblo querido la vida no vale nada Muchos han muerto a balazos por defender a sus gentes Porque no temen la muerte, la herencia tuvo la culpa Soy de Copala señores y con orgullo lo digo Aquí en mi pueblo querido se respeta más humilde Porque eso es una herencia que nos dejó nuestros padres Tenemos que respetarnos porque eso nos dejo pala Soy de Copala señores y aquí les vengo a cantar Tierra de hombres valientes y de interés preciosas Si tú quieres conocer preguntas que eres mi hombre Aquí en mi pueblo querido se respeta más humilde Porque eso es una herencia que nos dejó nuestros padres Tenemos que respetarnos porque eso nos dejo pala Aquí en mi pueblo querido la vida no vale nada Muchos han muerto a balazos por defender a sus gentes Gracias por ver el video